seguimos con el chisme chisme y el chisme sumo gracias a la gente que está aquí en la segunda parte ustedes dirán porque hago segunda parte porque bien largo se pone la cosa amigos y demora en exportar el vídeo así que mejor en dos ahora qué pasó en la polémica juan de dios zorrito se le sumó la jose ya se le había sumado antes con un comentario recuerdan pero ahora ya se le sumó hablando de todo la jose y la divasa en radio divasa pues expresaron acerca de la relación de kimberley con juan de dios y contaron una experiencia que tuvieron cuando él se enojó porque kimberley tenía un top pero juan de dios mandó a dormir a kimberley molesto molesto estábamos adentro del ascensor y kimberley se puso un topsito chiquito se ve ya estábamos metidos en el ascensor kimberley tenía un topsito y juan de dios la mandó a dormir vete vete se puso como un loco ahí en el ascensor y está y yo nos mirábamos con cara de no lo puedo creer que esto está pasando aquí nosotras quedábamos en shock como bueno porque kenia dijo yo me quiero quedar con kimberley y juan no wey vente no sé qué y nosotras no vente vente qué tanto no sé qué 20 nosotras siempre tratamos de ser lo mejor pana que pudimos pero por qué no me sorprende por qué no me sorprende esas actitudes de juana si a su esclavo digo esposa por qué pobrecita no ahora sí se dan cuenta de las cosas que realmente kimberley a kimberley le prohíben pues todo wey no manchen juan de dios niega rotundamente estos hechos dice que él jamás le ha dicho a kimberley cómo vestirse para empezar kimberley no es una persona que le encantan los antros no entonces esa mamá de que no quiso ir porque yo no yo no la dejé y la chingaba por un topsito pues el primero que motiva a kimberley que se vista más sexy o sea soy si no la dejara por es un top imagínense cómo salen los tiktoks pues bien sensualona con su cuerpo con super power y o sea no tiene sentido tiene sentido incluso yo apoyo a kimberley en todo lo que quieran operarse en lo que quiera además hay gente que dice que yo la mandé a operar por competir es lo que dice la gente la gente realmente sin argumentos siempre si alguien dijo que kimberley era sumisa algún día esto van a decir lo mismo ya lo que ya la gente dice no si es verdad porque como ya lo dijo tal y lo dijo tal ya de verdad aparte de ello pues los llama tóxicos que es una relación tóxica que él ni siquiera se quiere juntar con ellos desde antes ya hablas como para querer andar con ellos por ahí no sabes sabes que lo llevé yo allá a tijuana fue más que nada por colaborar es lo que hacía normalmente para conseguir colaboraciones a todos tengan cuidado a quien le creen o sea pidan pruebas pidan pruebas son fácil para hablar si es fácil hablar es fácil inventar pero pidan pruebas como le van a creer a este cabrón estos güeyes pues bueno ya llegaron a tijuana y todo se crean unas divas o sea se quedan de cuenta que estaba llegando justin bide no de kinka raja así esa esa gente de kelly yen la se da cuenta que estaba llegando esa gente si bien divillas y era como que estuve ocupan bajar los de la nube un día de esto porque no sé como actitudes bien bien raras pero bueno total aún así si esto bueno la pasaron no sé como dicen que que pues el ambiente estaba tenso y la chingada quieren bueno no quieren porque no la jose no es la divasa quiere vernos pronto no hombre yo no le respondí porque la neta pues ganas de verlos a ellos no no tenemos pues no ni cero cero ganas y de la jose pues yo lo que veo en ellos es que ni siquiera entre ellos son leales o sea ni siquiera se respetan entre ellos no no se ve como un tipo de lealtad se sacan los trapitos ahí y se saca pura farsa son de esos güey exagerados güey que hacen dramas así bien raros güey por eso nosotros no quisimos ya juntarnos con ese tipo de gente porque güey son amigos tóxicos si me explico no son amigos que tú dices güey puedo confiar en este güey o algo o sea son amigos que que uno tiene que cuando se junta con ellos cuidar de cualquier cosa que dice porque es evidente que son una bola de falsos pero el chisme que está dando vueltas por todo lado es que juan de dios le tiró perros como donde dicen eso en méxico creo a nicole o sea que le tiró la onda si nosotras no nos atribuimos a eso pero te acuerdas que juan de dios buscó a nicole juan de dios nos decía esa esa güey ya está demasiado rica no sé qué no me acuerdo que si la conocíamos a nicole bueno no me consta y lo me consta no me consta y nicole juan de dios igual nicole no hizo nada nos invita nada es donde su gran amigo el zorrito youtubero pues reaccionó a lo que dijo la jose uy güey como nos quedamos juan de dios estaba buscando a nicole para ay pobrecita de mi diva kimberly de verdad ella creyendo que la respetaban ay no que feo qué feo amigos qué feo bueno ya sabíamos que el hombre era infiel no nos sorprende pero pobrecita kimberly amiga que haces ahí de veras y ustedes creen que lo iba a dejar pasar claro que no pobre de la kimberly que hoy se va enterando que el juan se quería ligar a la nicole garcía miren que juan y kimberly estaban juntos eh quiero una relación así no es por ser cizañoso no claro que no pero el fe de conviviendo en buen plan con juan y kimberly a tal grado de que lo quería hacer su compadre y el juan queriéndose dar a la comadre nicole y es cierto porque nicole es la madrina de su hijita pero vamos a abrir paréntesis y ustedes díganme si es cierto lo que dice la divasa con jose ellos están diciendo de que juan de dios preguntó por nicole que qué bonita que no sé qué pero jamás que nicole accedió a eso entonces no le está faltando a kimberly y está bien que sean comadres porque son amigas aunque obvio seguro juan de dios ya va a salir a negar esto pero vamos a ver qué dice nicole si ustedes creen pues que que la jose se lleve bien con el zorro pues no porque lo trataron de misógino eres eres misógino y te lo voy a decir de pana a mí no me parece que a mí no me parece que el problema es con juan de dios no es con kimberly no te metas con kimberly porque yo me voy a molestar contigo porque si kimberly sabiendo todo eso ok está kimberly siendo manipulada y obvio el zorro le responde diciéndole que de verdad a él si le cae bien el jose mira no me caes mal de hecho me caíste muy bien en esa ocasión que es que nos conocimos se ve que eres un niño bien y eres muy agradable me caíste muy muy bien entonces este comentario este que tú me estás haciendo realmente lo tomo como un comentario de creador de contenido a creador de contenido no lo no lo estoy tomando a mal y la verdad es que hasta cierto punto agradezco que te tomes la molestia de darme algún consejo o un comentario de esto pero bueno te lo resumo súper fácil jose yo no es como que yo quiera atacar a kimberly pero para mí la señora es mustia la señora sabe lo que hace su marido y no lo detiene es bien dicho o como dice el dicho tanto es culpable como quien mata a la vaca como quien le agarra la pata así de simple entonces si la señora sabe que su marido está chingue y chingue y chingue la madre y no le dice nada eso en automático la hace wey cómplice en todo este programa pues la diva se estaba como defendiendo a juan de dios y a kimberly y el jose le dice pero qué te pasa si ellos ni te siguen yo siento que ya está defendiendo a su familia porque la familia es lo primero y porque tú estás defendiendo tanto juan de dios y ella te dejó de seguir ella me dejó de seguir ya te dejó de seguir y la kimberly también porque y a mí también me dejaron de seguir pues bueno a mí no me interesa pero pero dejaron de seguir para que las defiende tanto coño no sabía así quedó la divasa con la boca abierta como que jaja lo siento amiga divasa ahí como ya cambió la cosa ya empezaron a salir más trapitos a la luz según su experiencia de ellos por otra parte pues le preguntaron si alguna vez juan le quiso pagar al zorro para que se calle este yo tenía tengo muchas conversaciones con pantoja y en una de esas me dijo que cómo nos podíamos arreglar que si llegábamos a un acuerdo para que yo dejara de hablar de él entonces yo me pregunto o me cuestiono que es una totalmente una total incongruencia y dice y afirma que a mí me pagan cuando él me quiso comprar o sea él me quiso pagar entonces fue como como con qué cara te pones en redes sociales a decir que ciertas personas me pagan a mí cuando tú quisiste comprarme quisiste pagarme pero pues no este no acepté o sea de hecho lo que le puse fue gracias pero no necesito de tu dinero sorry bueno y juan de dios pantoja respondió a su tiktok del zorro llegar a un acuerdo necesario tiene que ser dinero quería llegar a un acuerdo para que me dejaras de fregar a mi familia no te confundas entonces nos preguntamos cuál sería el acuerdo y el zorro pues dice así seguro me querías dar tu amistad sincera y juan porque seguramente te estabas refiriendo a que me ibas a ofrecerte un muy bonita amistad hay que tonto soy yo lo mal intérprete bueno a mí la verdad no se me ocurre otro acuerdo que no sea dinero también porque según el juan de dios estaba harto dijo yo le pago a él y ya que se olvide porque así hablando como que hay vamos a quedar bien como amigos todo bien no creo que hubiera accedido el zorro el que también se metió en el lío pues fue el perseguidor a gusto que volvió a decir porque ya lo había dicho antes que juan de dios le pagó en todo este vídeo que que le pegó que hicieron la pelea cuando dios me pagó y no quiero que le tiren hate al contrario quiero que lo aplaudan quiero que lo alaben porque gracias a él comí gracias a él comí gracias a él tuve que comer y que beber en esta temporada entonces pues el juan de dios dice a ver que me muestra la transacción muéstrame el voucher muéstrame el pago torca la chingada y es como que tiene que ser actor el güey se busca problemas el güey real aunque sea actor el güey acosaba a niñas o sea y hablaba de todas las tiktokers y andaba buscando mi prima andaba buscando variante les tocaba que la cintura cuando la veía así como pero y ya porque salieron unos ciertos programas aquí de extra y la chingada ya güey van a decir que todo es actuado no que triste que que estas personas se quieran colgar todo el tiempo la verdad que yo creo que que ustedes deberán de ser más exigentes y pedir pruebas todo el tiempo o sea si ese cabrón si ese cabrón está diciendo que yo le pagué díganle como puedes comprobarlo al menos tienes el número de juan al menos tienes alguna transferencia o algo no sé algo algo que 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 fundamente lo que está diciendo no no hay nada o sea solo son palabras güey y a toda la gente uy sí 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 lo creo y es lo que les digo de cuando alguien ya dijo algo y llega otro a querer mentir se apega a lo que ya dijeron para que la gente lo crea ejemplo cuando recién pasó el problema con ese ser que le pegué y todo el paso y no aguantó más y habló acerca de los colgados no cabe duda que ven un problema y todas las ratas intentan colgarse díganle que muestre alguna prueba se quiere hacer notar está enfermo bueno eso es por el agosto del perseguidor pero también salió la prima de kimberly hablar acerca de qué me debe ver ese tipo de comentarios y yo no puedo creer como esa persona viva en paz sabiendo lo que sabe o sea sabiendo que todo eso ella lo puede detener y no porque según era su amiga según ella la quería mucho según muchas cosas pues pero todo está aquí y no está aquí todo está aquí y no está aquí y ante redes puede ser una persona súper súper amable cualquiera puede ser la mejor persona del mundo en redes sociales cualquiera 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 puede ser la persona más amable la más buena con tantas buenas intenciones pero qué pasa cuando una persona se muestra real qué pasa cuando una persona se muestra molesta en redes qué pasa cuando una persona se muestra o sea su realidad siendo lo que es en persona y siendo lo que es en redes o sea cuando es la misma persona vaya cuando es transparente cuando llega al límite qué pasa a la juzgan porque es la persona más mala del planeta y seguramente a mí también me van a afunar por estar hablando de esto no me importa en pocas palabras dio a entender de que Kenia no es como se muestra en las redes que es totalmente diferente volviendo a Juan él dice que ya aceptó un debate con Dallas entonces ya está grabado por ahí lo va a soltar en estos días y van a escuchar toda su verdad hay una diferencia muy grande y hay gente que dice y si pero tiró karate tiró saben que yo creo que mejor ni voy a hablar tanto de eso porque eso ya hace poquito me entrevistó Dallas review y lo va a sacar ya creo que mañana entonces ahí van a haber más declaraciones además que también quiere hacer un vídeo con Kimberly aunque los fans le digan a la misma Kimberly que ella no haga vídeos con Juan Kimberly quiere que hagamos vídeos juntos o sea no es mi decisión es mi esposa a Kimberly le dicen como que no queremos ver a Juana bueno algunas personas no todas y es como que quieren o sea que están buscando como si le dijeran no no queremos a tus hijos y eso somos familia pues vivimos en la misma casa es normal que si yo de repente estoy grabando o algo pues va a salir ella o al revés o sea normal somos familia me estoy dando cuenta que los fans de Kimberly no quieren mucho a Juan bueno 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 y ustedes pensaron que eso quedaba ahí pues no amigos no queda ahí porque sigue me hacen trabajar lo último que pasó pues es que ellos respondieron la divasa y la jose a lo que Juan había dicho que son unos tóxicos que por eso es que ella no nos habló más que no nos juzgó más por eso porque que nosotras somos tóxicas sí pero la tóxica en realidad es ella porque la tóxica ella fue la que engañó ella hizo una en vivo ahorita pero pero ajá para que ella te escribe si ella supuestamente ella dice que nosotros somos unos tóxicos y que por eso no nos hablamos si nos quieres colgado de mmm bueno ustedes están leyendo ahí no su forma de pelear de jose no cállate la boca tonto lucer ahí nos muestra que es el Juan de Dios real y también por ahí vimos jose que tienes una conversación con el sorreto youtubero no se nos ha pasado cuéntanos también que hablas con él queremos saber así que ahora están enojados ya no eran enojados cuatro personas ahora están enojados más ya somos seis ya dicen bueno ya hablaron casi todos yo no he visto nada de Kenia si alguien tiene alguna declaración que ha hecho Kenia me puede etiquetar por favor vamos a esperar entonces el videito de Dalas con Juan de Dios algunos dicen si Dalas va a hablar de Juan de Dios pero yo creo que Dala es muy parcial y tampoco lo veo muy amigo de Juan de Dios el último video Juan de Dios quedó bien porque Lisbeth quedó mal por eso como que el debate lo ganó Juan de Dios pero todo fue porque Lisbeth no quiso responder directamente bueno 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 ya se acabó el chisme hasta aquí el video de hoy si te gusta el video dale like suscríbete activa la campanita muchas gracias a toda la gente que está comentando compartan mi video pues vayan a visitarme al instagram me hacen el favor de ayudarme a llegar a los 10k en instagram para poder hacer swipe up de mis videitos ustedes son buena gente yo los conozco miren que yo les traigo el chisme les cuento todo ayúdenme pues además tengo mis otros dos canales que los voy a dejar aquí abajo por si quieren ir a verlos chicos no se olviden de apoyarme en instagram si el chisme es su pasión me van a ir a apoyar en instagram ya saben pueden ir a ver el chisme por donde quieran sáquenme la vuelta pero nunca me dejen gracias chicos